Artesanos de San Bartolo Cuyotepec denunciaron que en sus ventas han bajado hasta un 80% por las diversas acciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A decir de uno de sus representantes, los conflictos sociales en Oaxaca han afectado a los artesanos aunado ante la falta de apoyo del gobierno del estado, ya que aseguró que a los únicos que está beneficiando son a los grandes comerciantes. Que el turismo llegue como debiera de llegar, siempre viene limitado, en expectativas de estará o no estará la problemática en Oaxaca. Y claro que eso sí disminuyó bastante y ha seguido disminuyendo nuestra venta. No podemos decir que esto sea una alegría, van de cada día las problemáticas en el centro, pero tampoco podemos decir que eso ha venido a mejorar, al contrario, nos ha venido a perjudicar, ni modos el gobierno tendrá la solución en sus manos, no podemos meternos en ese aspecto. Aseguró que es importante que desde el Congreso del Estado se cree una comisión permanente artesanal para que a través de iniciativas se promueva y apoya a los artesanos de Oaxaca. A mejorar y sobre todo a conocer la problemática como realmente existe en la cuestión artesanal, porque yo le puedo platicar de los problemas de nosotros como Barro Negro, como artesanos de alfarería, pero hay otras artesanías que no sabemos también los compañeros cómo están, o sea, el gobierno necesita saber realmente. Entonces a través yo pienso que de una representación en la Cámara pues se conocería la problemática y se buscaría posibles alternativas de apoyo, de solución a los problemas que nosotros pasamos. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Igram Sánchez.